Hola amigos youtuberos soy David910 y en este nuevo video tutorial les enseñare a como solucionar ese molesto problema de que el Camtasia Studio no graba la barra de tareas. Esta barra es muy buena, les dejaré el link de descarga en la descripción del video por si no la tiene. Bueno prosigamos con este video tutorial. Abrimos el Camtasia Recorder. Y una vez que lo tengan abierto. Nos vamos donde dice Tolls. Y se van donde dice Opciones. Y oprimen ahí y esperan a que se abra. A mi no me deja porque estoy grabando. Repito, Tolls y Opciones. Bueno una vez que le den en Opciones le saldrá un cuadro como este. Lo que tienen que hacer es darle donde dice Program. Y esta opción que dice Force Región Tomúltiple bla bla bla. La marcan o la palomean como se llame XD. Y una vez que la tengan marcada. Le dan donde dice OK. Y listo su Camtasia ya podrá grabar la barra Rockedock pero el cursor empezará a como temblar pero no se preocupen. Bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado, funcionado, alguna duda o error envíenme un mensaje o comenta el video. No olvides suscribete, comenta y puntúa. Adiós nos vemos xddd.